Una cartita de amor, ayer tarde decidió En la que dice mi novio que esta noche va a venir Que hace más de 20 días, primilla que yo le veo Tengo que ponerme guapa y no me dejan los nervios De mil maneras me peino y ninguna me sienta bien Una trabaja como vestido y no sé cuál escoger De primera conseja, por favor ayudame Echa una mano prima, que viene mi novia a verme Que en mí tan nerviosa que no sé qué vestió ponerme Echa una mano prima, que viene mi novia a verme Que en sí tan nerviosa que no sé qué vestió ponerme ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!